En las últimas semanas se ha visto una disminución de los delitos, según el Fiscal General de la República, Raúl Melara. Con respecto al año pasado, ha habido una baja en las extorsiones, han bajado los homicidios e inclusive del promedio de nueve desaparecidos diarios hasta este día podemos decir que se ha reducido a siete desaparecidos diarios. Los homicidios es uno de los delitos que el mismo presidente de la República ha confirmado la reducción. Por ejemplo, el mandatario ayer dijo que este jueves no hubo ningún homicidio en El Salvador, pero nuestra estadística mostrará uno, ya que un pandillero de la Mara 18R que había sido lesionado en un enfrentamiento con la PNC el 13 de agosto falleció en el hospital. Por protocolos internacionales se contabiliza. Mire, yo esperaría que esto se deba a un enfoque de combate a la delincuencia en el cual todas las autoridades del sector de justicia estamos involucrados. En otro tema, el fiscal Raúl Melara se refirió a la posible creación de las ICIES y señaló que si ésta se implementa debe de ser para reforzar la institucionalidad, pero considera necesario conocer los pormenores de la propuesta del presidente de la República. La fiscalía tiene que ejercer su labor de la mejor manera con CICIES o sin CICIES. Es importante conocer las propuestas que están sobre la mesa para poder emitir una opinión. Ahora, lo importante realmente es que toda herramienta que venga para combatir la corrupción al mismo tiempo fortalezca las capacidades de la institución. En este caso, como fiscal general de la República, para mí lo más importante es poder combatir efectivamente la corrupción, erradicar la impunidad, pero que al mismo tiempo la Fiscalía General de la República se siga fortaleciendo. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa asegura que en el primer órgano de Estado están a la expectativa del tema, ya que una comisión cree que debe de sumarse al esfuerzo del combate a la corrupción. Yo creo que nadie puede estar en contra de que se combata la corrupción, nadie puede estar en contra de eso. Lo que hay que buscar es la forma más idónea para que todos estemos conscientes en la forma que se va a combatir ese flagelo. Las ICIES fue una propuesta de campaña política del presidente de la República, pero en los últimos días anunció que antes de que se cumplan los primeros 100 días de su gobierno lanzaría dicha comisión, es decir, a más tardar el 8 de septiembre. Walter Morán, TCS Noticias.